Mira, en las zonas prácticamente que tenemos, tanto en las puertas como en los puntos de revisión, se trata de hacer aleatoriamente las revisiones en temas de los vehículos. Hoy dos de las puertas estamos prácticamente también con una tecnología de rayos X, que esto también nos podría permitir identificar algunos artefactos como drogas o algo. Entonces estamos trabajando en eso y se está reforzando la seguridad. No se ha detectado nada. Tenemos en estos días prácticamente, que llevamos casi semana y media, dos semanas trabajando, tenemos aproximadamente cuatro vehículos que se han identificado con reporte de robo, con matrículas que estaban en Plataforma México y prácticamente se han puesto a disposición de la Fiscalía, tanto los vehículos como las personas que los vienen conduciendo, que es parte de la tecnología que tenemos en las puertas, donde tenemos cámaras robóticas y cámaras analíticas que nos permiten identificar placas que ya sea que tienen algún reporte de robo o que son vehículos que en algún momento han participado en la comisión de algún delito y puedan estar boletinados. Y también se está trabajando también en el tema biométrico para temas de algunos objetivos que se puedan tener con órdenes judiciales, que también se puedan identificar a través de estos sistemas tecnológicos que tenemos hoy prácticamente en las cinco puertas estratégicas de seguridad.